A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 7 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Les reiteramos que en nuestro video semanal habríamos destacado el cambio de tendencia que se habría presentado en el marco de tiempo diario de la acción de Cementos Argos Ordinaria. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios, en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Cementos Argos Ordinaria, donde en nuestro video semanal habríamos detectado un cambio de tendencia en su marco de tiempo diario, su resistencia se mantiene en niveles de $8,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los $7,700 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para este periodo de tiempo mantiene el desplazamiento bajista. Por su parte, el índice MSCI Colcap elaborando una vela tipo peonza, su soporte se mantiene en los $1,350 puntos y una resistencia técnica demarcada en los $1,426 puntos. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria que establece una zona de soporte ubicada en los $33,700 pesos y una resistencia técnica cercana a los $34,600 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá que mantiene la resistencia ubicada en los $28,900 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los $26,500 pesos. Para este marco de tiempo diario mantiene un desplazamiento bajista. Continuamos con la acción de Celsia que conserva el soporte ubicado en los $3,950 pesos, ya muy cerca a su bema de 40 días y una resistencia ubicada en los $4,200 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Por su parte, la acción de Canacol que estaría elaborando velas tipo Doji mantiene el soporte ubicado en los $13,100 pesos y una resistencia técnica cercana a los $14,500 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria que conserva el nivel de soporte ubicado en los $14,300 pesos y una resistencia técnica cercana a los $16,400 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de BHI que estaría elaborando velas tipo Doji por segunda jornada consecutiva. Su soporte se conserva en los $238 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los $2,60 pesos. Este último nivel técnico sería la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo diario mantiene el desplazamiento lateral. La acción de Ecopetrol que mantiene el soporte demarcado en los $2,200 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte. Y una resistencia ubicada en los $2,330 pesos. Recuerden que este último nivel técnico estaría ajustado a su promedio móvil de $200 días. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los $2,200 pesos. La acción del Grupo Energía Bogotá que conserva como zona de soporte los $2,300 pesos. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $2,650 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los $72,000 pesos. Y un soporte cercano a los $64,000 pesos. Nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que continúa mostrando como nivel de resistencia los $16,600 pesos. Y un soporte cercano a los $15,600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria que mantiene como nivel de resistencia los $40,700 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y un soporte cercano a los $37,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido en su zona de soporte. Incluso ajustado a su EMA de 20 días. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. En su periodo diario la tendencia permanece alcista. La acción de ISA que mantiene como zona de soporte los $18,000 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los $20,000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Mineros que estaría elaborando Velas Tipo Doji. Su zona de soporte permanece en niveles de $3,000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Y una resistencia ubicada en los $3,380 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 2 de mayo. Su soporte permanece en niveles de $35,000 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los $40,000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval que mantiene como zona de soporte los $450 pesos. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $480 pesos. Recuerden que este último nivel técnico también estaría ajustado a su promedio móvil de $200 días. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento lateral. La acción de Pay que estaría elaborando Velas Tipo Doji. Y conserva como zona de soporte los $62,000 pesos. En cuanto a su zona de resistencia se mantiene en los $67,500 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento bajista. La acción de Éxito con una zona de soporte cercana a los $2,250 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica ubicada en los $2,500 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia que estaría elaborando Velas Tipo Doji. Su resistencia en este marco de tiempo quedaría ubicada en los $33,600 pesos. Y un soporte que quedaría ubicado nuevamente en los $32,000 pesos. La acción vuelve a configurar este nivel como una zona de soporte. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos que vuelve a cotizarse después de la suspensión que presentaba el título. Su soporte técnico estaría ubicado en niveles de $6,700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los $7,500 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con un soporte para este periodo diario ubicado en los $15,000 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los $16,300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda que mantiene como resistencia para este periodo diario los $23,000 pesos. Y un soporte cercano a los $20,700 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos que conserva como resistencia en este periodo de tiempo los $12,400 pesos. Nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. Y un soporte cercano a los $11,000 pesos. Incluso ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Osura con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los $24,500 pesos. Y un soporte técnico cercano a los $22,000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigas con una resistencia para este periodo diario ubicada en los $6,800 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y un soporte que quedaría ubicado a niveles de $6,000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Finalizamos nuestro informe técnico para este periodo diario con la acción de Terpel. Que conserva el soporte ubicado en los $7,700 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los $8,500 pesos. Para este periodo de tiempo conserva el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Gracias!